¡Hey! ¿Qué pasa gente? Hoy vamos a recibir clases de verdad, o por lo menos para aquellos interesados ya que pronto se va a lanzar Resident Evil 3 Remake. Aunque ya sabemos que muchos usuarios sí que lo están disfrutando al día de hoy, y por eso mismo pensé que se trataba de un momento idóneo para contarte unos tips que te van a ser de vital importancia para tu andadura por Raccoon City. Ya que como de costumbre en esta clase de juegos debemos sobrevivir ante todos los peligros que nos vamos a encontrar, y en concreto a Nemesis que no nos va a dejar en paz. Por eso os voy a enseñar a cómo esquivar para que lo hagáis en la mayoría de vuestras acciones, como también el... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y esta sin duda es la mejor representación de cómo está siendo el año para muchos de nosotros. ¡Yeah! Estos cuatro apuntan a ser supervivientes del modo Resistance. Bueno, resulta que hay novedades en Resident Evil 3 Remake, o en concreto la demostración. Porque si aún la conservas, habréis notado que hemos recibido una actualización, y es curioso porque se trata de una demo como habíamos dicho, pero en realidad imaginamos que esto serviría para arreglar algo o dar algún tipo de soporte. Aunque llega a esconder un secreto. Y para los que queráis comprobarlo por vosotros mismos, intentad ahora resolver la combinación que había en la caja fuerte del almacén que encontrábamos en el piso superior. Ok, yendo a la cuestión, me gustaría hablaros de una de las nuevas incorporaciones de este videojuego, como es el esquive. Que podemos naturalmente utilizarlo a nuestro favor para intentar dejar a un lado a los enemigos y también contra los jefes. Esto por supuesto tiene su sentido porque cuenta la historia que el padre de la propia Jill Valentine, el señor Dick Valentine, era un ladrón con un amplio historial. Por eso estuviese bien o no, enseñó a Jill sus mejores técnicas. Para que así en algún futuro su hija se convirtiese en una experta ladrona. De hecho se la llegaba a conocer como la señorita Ganzúa. Lo gracioso de esto es que ella pues acabó convirtiéndose en un agente de los stars en el equipo alfa. Y que gracias a estos conocimientos, pudo utilizarlos a su favor. De hecho no solo aprendió a abrir cerraduras, sino que también sabe evadir a la perfección. Siendo un personaje muy rápido y que puede zafarse de los enemigos para continuar por su camino. Solo que quizá en su visita a la mansión de Spencer sufrió amnesia. Y no se acordó de utilizar la técnica del esquive. Bueno, lo importante es que en Resident Evil 3 Remake podemos utilizar ambas habilidades. Que si os fijáis, pues ya eran utilizadas en el juego original. Personalmente el esquivar en el juego del año 1999 me parecía algo complicado. Aunque era cuestión de costumbre como todo. Quizá era más difícil porque el manejo era más simple. Y aquí ahora en la versión del 2020 con tantas utilidades se hace mucho más ameno de realizar. Ok, pues con ello me gustaría enseñarte a que te conviertas en un maestro o maestra del esquive porque vas a tener que utilizarlo y bien. Debéis saber que esta técnica no es perfecta. Ni la fórmula para realizarlo correctamente. Ya que no se trata de una ciencia exacta. Por lo tanto, no te desesperes porque es muy normal el que no sea efectiva al 100%. Pero créeme que cuantas más veces lo realices y más práctica tengas, aumentarás considerablemente tu porcentaje de éxito. Igualmente de antemano, aunque os enseñe cómo realizarlo, no quiero que te obsesiones en que debes hacerlo a cada rato. Porque ya te digo yo que cada situación requiere un comportamiento diferente para que puedas actuar. Ya sabéis que este juego se trata de un survival horror y por lo tanto, aunque haya muchos disparos, porque encontraremos munición y pólvora, que con ella la combinaremos para tener acceso a más balas, pues no debemos estar disparando o eliminando a cualquier cosa que veamos. El esquive tiene dos movimientos. Uno es un esquive sin más tras un impulso ligero para evitar ser golpeado o mordido. Pero luego tenemos el esquive perfecto, que es cuando al realizar ese mismo movimiento, automáticamente Jill se va a girar para buscarle la espalda o la posición a su adversario. Mientras que el tiempo se ralentiza y que si apuntamos justamente, ella se va a dirigir automáticamente a la cabeza o al punto débil del enemigo. Aunque también cabe destacar que sirve para los objetivos si se trata de algún jefe que tenga varios puntos. Como sabéis, nadie nace sabiendo, por lo tanto, no te preocupes si te cuesta dominarlo. Si os acordáis, cuando realicé mi primer directo me fue bastante mal. No sabía exactamente cómo realizarlo y me acabaron mordiendo en todas las veces, porque lógicamente era mi primera vez. Así que como veis, esto viene precedido por la práctica. Bien, el botón para esquivar es el gatillo de R1 en PlayStation 4, que si os acordáis de Resident Evil 2 Remake, se trataba del botón para sacar el arma secundaria, que ahora pasan a ser también principales o mejor dicho el controlarlas. Ahora con ese mismo botón podremos hacer ese movimiento ligero que también tiene otros usos. Para empezar, aunque os parezca una tontería, a veces siempre es mucho mejor darle al botón constantemente para ir dando pasos rápidos, aunque allí se la vea medio estúpida. Pero ya vais a ver como muchísimos speedrunners lo van a utilizar para arañar un par de segundos, que lo podéis utilizar para intentar completar el juego con rango S y obtener el mejor tiempo. El esquive funciona con todos los enemigos o al menos en la gran mayoría, pero el tema es que realmente tampoco es útil para cualquiera de ellos. En algunos casos es mucho mejor no hacerlo o mejor acabar con ellos por sus dimensiones o durezas. Vale, para hacer un esquive, prestad atención. No cometáis el mismo error que yo tuve más empezar. Nunca lo intentes hacer en largas distancias contra un zombie o estando muy cerca de ellos, porque ya te aseguro que te van a agarrar y te vas a buscar una ruina. Hay un patrón esencial para que así te aproveches de él, y es que como consejo, no vayas en carrera hacia él, o al menos no empecéis haciéndolo así porque son más difíciles de realizar, ya que se hace más complicado el controlar la distancia. Sino que para hacerlo correctamente, cuando te enfrentes a uno de estos zombies, siempre intenta acercarte pausado. Y es ahora cuando debes esperar al siguiente movimiento de tu enemigo. Importante, cuando el zombie levante los brazos para morderte, rápidamente debes pulsar el botón R1 del esquive y deslizar el stick izquierdo a la dirección que tú quieras irte, hacia uno de los lados para que puedas hacer un esquive perfecto. A veces es cierto que no sale perfecto, pero en cambio sí que te ha servido para que no seas mordido, y pasar como no a una zona complicada sin haber utilizado balas. Entonces si ha sido así, se dará por bueno. Pero el mejor de los casos, claramente, es que como dijimos, puedes hacer un esquive perfecto, que es teniendo muy en cuenta lo que hemos dicho con antelación. Cuando levante los brazos, rápidamente esquiváis hacia un lado. Entonces si automáticamente se pega un flasazo a la pantalla y se vuelve todo ralentizado, aprovecha rápidamente a utilizar el botón de apuntar, porque te pondrás a disparar un par de balas contra ese enemigo. Igualmente con esto no siempre debemos colocarnos directamente enfrente a un enemigo, sino que perfectamente puedes pasar por su lateral, pero vigilando siempre cuando levante los brazos, y justo realizar la acción para dejarlo atrás. Los esquives perfectos, aparte de evitar ser mordido, son muy buenos porque te aseguras en no fallar tus siguientes disparos. Y no solamente eso, sino que los disparos que realices en ese periodo corto de tiempo, van a ser más críticos y letales. Por lo tanto es muy probable que con esto tumbes al enemigo o le destroces la cabeza de un solo disparo, lo que sería todavía muchísimo mejor. Por eso siempre saldremos ganando si realizamos este tipo de técnicas. Quizá para dificultades más bajas no lo vayáis a apreciar, pero vais a ver como en dificultades mucho más altas esto es obligatorio, porque no puedes estar todo el rato gastando munición, y habrá momentos que te vayas a sentir rodeado, y por lo tanto debes escaparte sin consumir recursos. Debéis realizar pruebas con los zombies, y ya os adelanto que es más complicado hacerlo con los propios zombies, algo que es muy lógico porque es lo que más abunda en este videojuego. Realmente si nos ponemos así, también deberíamos hacer esquives a Nemesis, que claro que se puede, y también es muy recomendado. Por lo tanto debes quedarte muy bien con sus patrones, ya que suele golpear constantemente. Y si tú realizas ese mismo esquive justo antes de que te lance un puñetazo, puedes esquivarlo, dándole unos cuantos disparos que lo dejen tumbado para aprovechar, y largarte tras dejarlo noqueado. A veces por la situación, aunque realicemos un esquive perfecto, no necesariamente tenemos que disparar. Pensadlo siempre dos veces si realmente te quieres escapar, y dejarlo atrás sin vaciar un cargador. Del mismo modo si decides esquivar a un zombie, pero en el otro lado ves que hay muchos más de ellos, tampoco sería interesante realizarlo. Porque está demostrado que tras hacer el esquive, puede ser mordido por otro enemigo que quede justamente cerca. Esto como sabéis vale para todo. No os daré más detalles, pero para los jefes finales en la máxima dificultad, vas a estar esquivando todo el rato. O al menos te aseguro que no vas a poder avanzar mucho, porque es muy complicado sin saber medir el timing. Que como sabéis, el timing se refiere al tiempo en el que tú debes pulsar justamente ese botón, para ejecutarlo correctamente. Como consejo usad los esquives contra zombies, némesis y los jefes finales, pero para los demás enemigos yo como que casi me lo pensaría, porque cada uno tiene sus peculiaridades. Si tenéis problemas aún así con estos tips, en la tienda del juego podéis comprar un objeto muy valioso, llamado el manual de combate de Stars, en el que supuestamente se tratan de técnicas de combate del cuerpo, editado por Chris Redfield. Y que al llevarlo equipado, podemos realizar esquives perfecto de una forma más fácil. Os lo recomiendo siempre comprar y equipar, aunque ya sabéis que va a ocupar un espacio en nuestro inventario. Pero con ello no necesitamos realizar nada más. Tiene un coste de 6.400 puntos, que es aceptable. Pero realmente este tipo de objetos los dejaría para más adelante. Con Carlos, como sabéis, también tiene un movimiento especial, que se ejecuta de la misma manera. Solo que en este caso, en vez de esquivar, realizaría un puñetazo. No es necesario dirigir el stick hacia un lado, simplemente con pulsar R1 va a desestabilizar al enemigo, para aprovechar en golpearlos o largarte. Acostumbraos a realizarlo siempre que podáis para ahorrar. Y claro que sí, también funciona contra enemigos que estén en el suelo. Prácticamente se le puede dar un uso para todo. Y si es que tenéis problemas para ejecutarlo, intentad realizarlo en dificultad asistida para tener muchos más intentos. Porque como sabéis en este modo, la vitalidad se va a recuperar. Y los daños son menores que antes. Ok amigos, esto es todo lo que os puedo enseñar al día de hoy. Me gustaría saber si esta información os ha ayudado. Y si finalmente os habéis convertido en unos maestros del esquive. Nos vemos muy pronto con más contenido. Y... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!